El director de la Semana de Espacio para los Videoclips Hoy Jennifer Argaez nos presentará Vas a quemarte Una canción del grupo Paisa Volcánica Hola Jenny, bienvenida a directores Hola, muchas gracias Hablemos del videoclip que hiciste ¿Cuál es la historia detrás de un video musical que cuenta una historia también? Bueno, en este caso yo creo que la ventaja es que los chicos Paisa Volcánica tenía como ya la historia definida O sea, hay una letra y a partir de ahí ellos hacen su propio trabajo dentro de la banda Y dicen como bueno, hagamos propuestas, que historia tenemos Y cuando yo llego a trabajar al equipo ya hay una historia Entonces ellos jugaron mucho con el asunto del azar, de los juegos, de jugarse la vida Pues no en términos de me voy a morir, sino de las decisiones sobre todo Entonces es un tipo, la historia es de un tipo que empieza el videoclip Y el tipo está como muy, como decirlo, como desesperado, como mal Y recuerda que fue lo que pasó para que él estuviera así Entonces él pasa, como que cruza un límite que lo pone a una puerta Y recuerda que en un momento firmó un contrato con alguien que Digamos simbólicamente para la banda era como incluirse en el sistema Y empezar a trabajar mucho, trabajar, trabajar para ganar dinero, para estar bien Para tener mujeres, pero entonces todo era muy superficial Entonces son como unos momentos de una persona que ha tomado ciertas decisiones Y que aparentemente pues no le fue bien porque empieza mal Entonces eso es Y como lograste combinar, pues hay una diferencia entre hacer cortos y dirigir cortos Y hacer un video musical, como se combinan esas dos formas de dirigir Bueno, hay algo muy chévere en este tipo de videoclips Y es que se combinan las dos cosas Entonces es como dirigir a una banda en términos de Necesito que seas más expresivo, más grande, hacerme más caras Como empelicularlos un poquito pues en el asunto del video Y por otro lado, como también había una puesta en escena Entonces también hacer la dirección de actores Que me parece genial en ficción Que es hacer un personaje, construirlo Y darle como unas líneas de dirección Entonces lo bueno es que combinábamos las dos cosas Lo difícil es que hay muchas personas incluidas Entonces como que yo Ellos me dijeron, vos sos la directora Pero yo no soy una directora que no pregunta Y que no tiene en cuenta lo de los demás Entonces tenía también como todos los chicos de la banda Entonces tenía otros a los que le consultaba Y que también opinaban Entonces como que es Uno dice, bueno, yo decido Pero quiero saber qué pensás Y hay momentos en los que dicen No, mejor esto Entonces yo tengo que entrar a decir Si tomo la idea o no Y a conversar con ellos Pues porque no es como una imposición Finalmente es su video Entonces es bonito combinar las dos cosas Y como en la trama ya de la historia de ficción Que se cuenta en el video ¿Cómo hiciste para no caer como en el cliché De lo que decía la canción estrictamente? Hay, había otros elementos que digamos Si había que tomar Por ejemplo, el fuego Pues se llama más a quemarte Había que tener fuego Pero no como una candelada o una fogata Igual estamos en un teatro Entonces esto tenía que ser muy poco Incluso yo creo que Nosotros habíamos pensado Tener unas antorchas Para cuando salía la banda Pero no era posible Porque el espacio era muy cerrado Entonces como que lo hicimos con un fósforo Entonces como que Jugamos con los elementos Que sí hay en la canción Pero como no No tan literal y no tan grande Sino como pequeños símbolos Que hay por ahí Por ejemplo ellos Hablan del azar Y hay una parte en la que la banda Está jugando con unos dados Entonces como que Sí Se usan unos pequeños símbolos Pero igual no Como que la decisión no era Desligarse del todo De la letra tampoco Y me dijiste que lo hiciste en un teatro Pues en el video no se ve Nada de un teatro Simplemente se ve una habitación negra Con la puerta ¿Cómo se hacen esas trampitas Y esos trucos Para que la locación No sea tan evidente? Bueno en este caso La locación era una ventaja Porque es muy difícil Conseguir la locación Que uno quiere Como la ideal Entonces en este caso Digamos que la construimos Entonces la banda Son muy amigos De los chicos del Mata Candelas Y nos dijeron Nos van a prestar el teatro Dos días Para el videoclip Entonces yo decía Bueno pero no sé Qué tan bueno Porque era un espacio Vacío Y era un espacio Con un piso blanco Y yo decía Demasiado difícil de manejar Entonces Cuando nos reunimos Tuvimos dos reuniones Dos fines de semana Y grabamos a la siguiente Pues fue como una producción De tres semanas Entonces ellos me decían Bueno por ejemplo Acá empieza un tipo En la habitación Entonces yo empecé A hacer un montón De preguntas Como bueno Qué tipo de habitación Que hay que llevar Llevamos cama Llevamos mesa Llevamos nochero Entonces como que Empezar a hacer cosas De producción al mismo tiempo Y yo dije Lo bueno es que podemos Construir el escenario Que nos imaginemos Pues no había como Mucha plata Entonces no puede hacer El súper escenario Pero sí Como buscar ciertos elementos Que nos dijera más o menos Que el tipo estaba En una habitación O al menos en un cuarto Pues con un nocheerito Y que el otro era una oficina Porque un escritorio Entonces como que Ese era el reto Igual fue muy muy bueno Grabar allá Ellos se portaron súper bien Pues fue miércoles y jueves Entonces como que uno dice Es teso porque Hay que poner la canción Para el asunto de los tiempos Para que ellos doblen Entonces la canción Pues nosotros ya Odiábamos la canción Y cada vez que sonaba Nos poníamos la película El video pues cada uno Y era difícil Porque tenían una función El jueves Entonces como que Se acercaba la tarde Entonces teníamos que Bajarle el volumen Entonces pues como que era Fue muy muy contrarreloj Todo Entonces yo creo Ah bueno Y lo de las trampitas Hay momentos en los que Cuando la cámara apunta Hacia el lado de la silletería Entonces se veía pues Que había unas tribunas Las del Matacandelas Entonces dijimos Bueno que hacemos Telas negras En un teatro Tiene que haber telas negras Entonces las rebuscamos Y teníamos pues Todo un equipo de trabajo Teniendo las telas negras Y yo veía el plano Y yo listo perfecto Llegamos a la edición Y se veían unas manos Se veía un pliegue Entonces con el editor Que se llama Cristian Como bueno Córtame la mano Bueno Oscureceme ese fondo Entonces como que también La edición fue súper importante Y colorizar y todo eso Bueno Jenny Muchas gracias por venir a Directores Y ahora vamos a ver El videoclip Vas a quemarte Vas a quemarte Con tu fuego Vas a quemarte Te vas a ensuciar Déjalo Vas a quemarte Vas a quemarte Con tu fuego Vas a quemarte Te vas a ensuciar Déjalo Vas a quemarte Si juegas otro poco más, lo juro lo vas a encontrar Porque te gusta revolcarte en fuego, ni que cruzas la línea Piensa dos veces más, lo juro lo vas a encontrar No vaya a ser que te consuma el fuego, ni que cruzas la línea Sigue Se rompen las reglas, arroba las trampas Toma todo o toma nada y descarga la sal Vas a quemarte con tu fuego, vas a quemarte Te vas a ensuciar, déjalo Vas a quemarte, vas a quemarte, con tu fuego vas a quemarte Te vas a ensuciar, déjalo Vas a quemarte, si juegas otro poco más, lo juro lo vas a encontrar Porque te gusta revolcarte en fuego, ni que cruzas la línea Piensa dos veces más, lo juro lo vas a encontrar No vaya a ser que te consuma el fuego, ni que cruzas la línea Sigue Ya conocen la ley, ya te jugaste la piel, vas a perder control Viste la línea, la regla, la trampa, el juego comenzó Rompe las reglas, arma las trampas Toma todo o toma nada y déjalo al azar Dime lo que quieres, dónde llega tu línea Que ganas y vences, que perdes si te humillas Tu juego toca a fondo, ahora me toca entrar Ya conozco lo que quieres, tu trinchera va a explotar Rompe las reglas, arma las trampas Toma todo o toma nada y déjalo al azar Y déjalo al azar ¡Oh, amor! Sonido de la larga Gracias por ver el video.